Y en los tiempos que corren, hay que ahorrar, así que... Ah, mira, aquí está, ya llegó, ya llegó. Me alcanzaste, me alcanzaste. Ah, perfecto, pues mira. Yo voy a ser muy cortito porque quiero que él hable y después ya yo los entretengo, pero... De verdad que lo que escuché de Laureano en Santa Cruz nos queda siempre aquí. Y siempre que lo hemos escuchado nos deja un mensaje que nos motiva. Pero, ¿para qué decirlo yo si lo puedo decir, eh? Adelante, Laureano. Bienvenido. Un fuerte aplauso para Laureano. Bienvenido, gracias. Gracias, 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 gracias. Buenas tardes. Hay que apriétalo aquí. Bueno, buenas tardes. Disculpen. La demora, bueno, realmente yo insistí mucho en querer venir hoy aquí. Y también, y no solo allá en Santa Cruz, sino aquí, porque donde están los venezolanos, uno tiene que ir. Entonces, eso hizo que llegara un poco tarde, pero la ventaja es que me puedo quedar un poco más. Es decir... Allá, allá tenía prisa por salir y aquí ya no tengo ninguna prisa para poder conversar más tranquilamente. Entonces, bueno, primero qué bueno que estemos aquí, qué bueno que estén reunidos. Qué bueno que los venezolanos se encuentren donde quiera que estén. Qué bueno que mantengan la identidad y el espíritu y el sueño y la lucha por una Venezuela que vamos a construir de progreso, de paz, de democracia y de libertad. La noche está oscura y está la situación muy dura y muy difícil y dicen que nunca es más oscura la noche como cuando está a punto de amanecer. En Venezuela está a punto de amanecer y eso es evidente. Ustedes lo vieron. Miren, lo que pasó ayer en Margarita. Lo que pasó ayer en Margarita es una cosa impresionante. Lo que significa, lo que está pasando en Venezuela en este momento es que la gente perdió una cosa que se llama el miedo. La gente perdió el miedo y la autoridad misma, los que reprimen y los que maltratan a los ciudadanos se han dado cuenta que ya no pueden. Que ya no pueden porque ellos mismos saben que sienten lo que está sintiendo la población venezolana. Así que lo que acaba de pasar el primero de septiembre es una cosa impresionante. Esa es la manifestación más grande, creo que de América Latina. Más de un millón cien mil personas salieron a la calle. Y no salieron dos millones porque no los dejaron. ¿Fueron treinta mil? Porque sí, fueron treinta mil, dijo José Vicente Rangel y yo mandé una corrección, que fueron veintinueve mil doscientos ochenta y dos para ser preciso. Miren, por todos lados el gobierno ha mostrado su temor y por qué le teme al pueblo y por qué le teme al ciudadano, porque sabe que no cuenta con el apoyo de la gente. En Venezuela, los venezolanos estamos cambiando el país y estamos cambiándolo para rectificar todas las cosas que se han hecho terriblemente mal y construir un país de respeto, de solidaridad, de democracia y de justicia. Sin eso no podemos avanzar y ya esto que está pasando en Venezuela no se puede sostener. No hay manera de sostener a un pueblo con el hambre, con la escasez, con la ausencia de medicina, con la ausencia de salud. No se puede sostener, salvo que sea un pueblo masoquista que ha decidido suicidarse. Y nosotros no somos así. Nosotros es un pueblo de alegría, de esperanza, de canción, de baile, de música, de sueños, de todas esas cosas que nos caracterizan. Entonces, yo lo que quiero decirles hoy aquí es que tengan ánimo, que tengan esperanza, que lo que está pasando en Venezuela es síntoma de que los cambios están muy cerca, de que la gran mayoría de los venezolanos están por esos cambios, de que la minoría que no lo quiere es una minoría agresiva y violenta. Y el gobierno en este episodio del 11 de septiembre ha quedado evidenciado frente al mundo. ¿Del 1? ¿Qué dije yo? ¡El 11! El 11 no, el 1, gracias. ¡El 11! Sí, es que yo quería como que el 1 se repitiera dos veces. El 11 me salió 11. Miren, lo que sucedió el 1 de septiembre dejó en descubierto al gobierno de Venezuela como un gobierno represivo, como un gobierno abusador, como un gobierno violador de los derechos humanos. Si tú tienes que reprimir a la gente para que no salga, si tú tienes que contener a la gente para que no se mueva, es porque sabes que la gente te supera. Y lo de Margarita fue como la guinda de la torta, realmente, la guinda de la torta. La gente salió a decírselo contundentemente y a su lado. ¡A punta de olla! ¡A punta de olla! O sea, ahora en Venezuela se va a exigir permiso de porte de olla. O sea, porque tú no puedes andar con una olla en la calle así. Entonces lo que... Bueno, la soya está en boca abajo. Miren, exactamente. Bueno, ¿y para qué coño vamos a utilizar las ollas si no vamos a protestar, si no se podemos utilizar por otra cosa? ¡No hay comida! ¡No hay comida! Miren, les digo algo. Sé que cuando se está afuera... A mí me ronca el aparato. Yo sé que cuando uno está fuera de Venezuela, la situación en el corazón es difícil. Yo lo ponía de ejemplo. En Garachico, en Garachico hay una estatua. A todos, a todos. Miren, hay una estatua en Garachico que se llama Monumento al Emigrante. No sé si la han visto con detalle. Es un emigrante que tiene la maleta en la mano. Es una maleta muy pesada, como que no se despega del suelo de donde se va. Es decir, el emigrante está atado a aquel suelo de donde viene. Que es su suelo, que es su patria, que es su paisaje, que son sus colores, que es su ávila, o que son sus llanos, o que son sus andes. Es decir, es lo que él siente. Es el olor que te es propio. Y además tiene un vacío en el corazón esa estatua. Es decir, el emigrante se va con el corazón vacío. Porque se va, no porque quiere, no porque está haciendo turismo. Se va movido por las circunstancias. Y se requiere mucho valor para hacer eso, porque es algo muy difícil. Yo admiro mucho a la gente que ha tenido el valor de hacerlo. Porque es un acto de valor, como también es un acto de valor quedarse. Son dos actos de valor distintos el uno de otro, pero son dos actos de valor. Es enfrentarte a lo desconocido. Es enfrentarte a la incertidumbre y es alejarte de lo que te es caro. De tu familia, de tus sueños, de tu casa, de tu paisaje y de tus olores. Y de tus recuerdos, pero les digo algo. Como dice la canción de Martínez, de Argenis Martínez, a tu regreso. A tu regreso verás la luz, a tu regreso verás el paisaje y verás los sueños que te esperan. No se arreche, compañero, porque... No, coño, uno oye cualquier vainita así, maestro, y uno se asusta. Nosotros venimos de una tierra donde esa vaina no se hace. El otro día iba un carro al lado mío y le estornó una vaina en el tubo escape y me tiré al piso. Nosotros nos quedaron como media hora y me levantaron. No, que no es nada, que no es nada. Un coño, lo que se vaya malando, yo me levanto. Miren, les voy a decir algo. Tengan ánimo. Aguanten, resistan y luchen, luchen desde aquí. Sé que hay muchas organizaciones luchando y haciendo cosas para ayudar a los venezolanos. Sé que hay bastantes organizaciones que lo hagan, que lo hagan siempre. Y sé que algunas organizaciones están arrechas unas con otras. No importa si están arrechas unas con otras. Síganlo haciendo. Unidas. No importa. No importa. Sería mucho mejor que no estuvieran arrechas. Claro que sí. Y que estuvieran todos en un bloque. Pero no importa. Si estás haciendo bien, no importa que lo hagan. A los venezolanos, manténganse unidos. Manténganse unidos. Sepan que son un cuerpo, que son una gente, que son un alma, que son una identidad. No tiene sentido estar muy lejos de la patria de uno para andar en peleas estériles. La unidad es lo importante. Porque hay una cosa que nos une, que es nuestra nación, nuestra patria, nuestra identidad y nuestra cultura. Y nosotros somos gente buena. Eso también se lo quiero decir. Los venezolanos somos gente mayoritariamente buena, honesta, decente y trabajadora. Sin vergüenzas hay. Sí. Muy pocos y están todos en el gobierno. O sea, uno sabe además dónde están los sinvergüenzas, dónde están los choros, dónde están los malandos. Y como somos un pueblo mayoritariamente bueno, honesto y decente, somos un pueblo que tiene esperanza. Porque la esperanza se construye civilmente. Esta es una reunión cívica de ciudadanos, cívicamente manifestándose. Y estamos además en una sociedad libre, en una sociedad donde se respeta el derecho a la manifestación. Donde nadie nos va a venir a caer a golpes por decir nuestra opinión. Donde hay una autoridad pública que está allá enfrente y lo que está es cuidándonos a nosotros, protegiéndonos y ayudándonos a que nosotros... Eso en Venezuela no se ve. O sea, yo cuando en Venezuela veo un policía, ya sé que me van a caer a golpes, que me van a violar mis derechos. Entonces, eso vale y eso se agradece muchísimo. Eso lo vamos a tener nuevamente nosotros en Venezuela. Bueno, la verdad que no lo hemos tenido... O sea, tenerlo, tenerlo bien, no lo hemos tenido nunca. Vamos a estar claros. Seamos honestos. Porque no lo teníamos antes, ni lo tenemos... Bueno, ahora por supuesto que mucho menos, porque lo que está viviendo Venezuela en este momento es una dictadura por todo el cañón. Ahora, les digo algo. Tengan esperanza. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Porque somos gente buena, honesta, inteligente y trabajadora. Y por eso yo creo que hay esperanza. Esperanza viene de esperar, pero no de esperar. Así que siéntate, espérate que algo va a pasar. A mí me angustia cuando en Venezuela le oigo a la gente decir Aquí va a pasar una vaina, como si fuera una vaina un meteorito que pasó. No, no. Aquí no va a pasar una vaina hasta que aquí no pase una vaina. Cuando aquí pase una vaina, afuera va a pasar una vaina. Porque el país es el reflejo de lo que nosotros construimos desde el corazón. Lo dijo el Papa Juan Pablo II. El cambio del país nace en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno que se han podido reunir hoy aquí. Qué bueno que además me ha dado chance de llegar sin que se hayan ido. Qué bueno que no estén arrechos conmigo porque llegué tarde. Qué bueno que no estén arrechos conmigo porque llegué tarde. ¿Ah? No, no. Café para todo el mundo. Aquí sí hay café. Yo voy a hablar con la policía porque no está en la coñerciación. Miren, me interesa mucho quizá como mensaje animarle. Porque los venezolanos estamos pasando por un momento muy duro. Nosotros nunca habíamos visto. Así es. Esto es una enseñanza. Mira, mi amor, deja que te grabe, ¿vale? Sí, mi amor, no hay problema. Grábalo todo pero no lo pongas en el mazo dando. De todas maneras no importa. O sea, yo no tengo nada que perder sino las cadenas y un mundo entero por ganar. Yo me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Y esta jornada de los venezolanos va a ser mucho más bonita cuanto más pacífica sea. Cuanto menos sangre vaya comprometida en ello, cuanto más democrática, civilista. Nosotros queremos una Venezuela civil. Maduro acusó a la oposición venezolana de que iba a darle el día primero de septiembre un golpe militar. Bueno, los civiles venezolanos no damos golpes militares. Los civiles venezolanos solo damos el golpe de los votos, el cambio de los votos. Y lo único que estamos pidiendo son votos. Pero un gobierno que ha perdido el favor del pueblo, que tú le pidas votos para ellos como un golpe militar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a que la gente vote. Fíjense que este año tendría que haber una elección de gobernadores y no la ha habido. Y tiene un referéndum revocatorio que está garantizado en la Constitución. Los ciudadanos no estamos pidiendo nada que no esté contemplado en la Constitución. Pero les digo algo. La fuerza de la presión popular que viene ahora en Venezuela va a ser muy fuerte y va a ser muy grande. Y con esa presión se va a conseguir el referéndum revocatorio este año. Porque si el gobierno no permite el referéndum revocatorio, creo que es mucho peor para él. Porque lo que se va es al abismo de la ingobernabilidad del país. Porque este gobierno ya no puede gobernar el país. Un presidente al que la gente le cacerolea en la cara ha perdido todo el respeto de la ciudadanía. Porque no se lo ha ganado. Porque un presidente no le puede mentar la madre al presidente del Congreso en cadena nacional. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. Nosotros exigimos presidentes que nos respeten, que nos hablen con respeto y que nos traten como ciudadanos. Un presidente que ha hablado con un pajarito es un señor que no tiene el respeto que merece ni tiene la imagen para representar a un país. Él puede hablar con un pajarito y puede hablar con una paloma. Eso es lo de menos. Si habla con un pajarito pero gobierna bien, cuyo que hable con todos los pajaritos del mundo. Y que sea chofer o como dicen aquí, chofer de autobús no tiene nada que ver. Miren, les voy a contar una anécdota y con esto voy finalizando. El presidente de Polonia que sacó a Polonia del comunismo era Lech Walesa. Lech Walesa era obrero de los astilleros de Polonia. Y ese señor tenía mucha autoridad moral y mucho conocimiento y mucha inteligencia. No importa si eres obrero, no importa si eres chofer y no importa si eres doctor en filosofía. Si eres doctor en filosofía y eres una pésima persona, también vas a poner la torta. Y si eres una persona humilde, un pescador y eres un hombre preparado e inteligente, vas a ser un buen gobierno. Eso es lo de menos. Lo importante es la humanidad, la inteligencia, el respeto y el conocimiento de la sabiduría. La sabiduría no es algo que se adquiere en las universidades. La sabiduría es algo que tiene la gente en su espíritu. La sabiduría es algo que cultivamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo soy muy culpable de lo que está pasando en Venezuela y les voy a decir por qué. Cuando yo... No, Dios me libre, señora. Bueno, yo he cometido errores en mi vida, ¿oyó? Mucho. Pero ese no. Ese no te lo tengo. No te lo tengo. Cuando yo me gradué en Ciencias Políticas, porque yo me gradué en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, en la grande y magna Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad... Come on people, all you're welcome. Una convocatoria internacional. Miren, cuando yo me gradué ahí, yo no conseguía trabajo y fui a buscar trabajo. Estaba tan desesperado que fui a la compañía anónima nacional Metro de Caracas a solicitar trabajo como chofer de Metrobús, para que usted vea. Ya siendo graduado en Ciencias Políticas. Y fui a buscar trabajo. Y salí. Me llamaron para el entrenamiento para manejar los Metrobús, que no tienen nada de indigno y que no tienen nada de malo. Pero resulta que en el Isterin me llamaron del Instituto Venezolano de Planificación, que por mis calificaciones en la universidad me habían dado una beca para hacer un posgrado de Metrobús de Caracas para decir que no iba a aceptar el entrenamiento porque me habían llamado para la beca. Entonces me tacharon de la lista Márquez y llamaron al que estaba antes por la M. Eso cambió todo. Eso cambió todo el destino del país. Porque si yo me hubiese quedado, en vez de estudiar para gobernar, hubiese quedado en la compañía Metro de Caracas, sería hoy quizá el presidente de la República. Bueno, la vida tiene sus misterios. Nada, lo que quiero decirles es que los quiero mucho, que valoro mucho lo que hacen, que me siento orgulloso de ustedes, que no se desanimen. Y termino con una historia. Dicen que el diablo vendió, puso en venta todas sus herramientas. La lujuria, el odio, la venganza, la maldad, el CNE, todo. Todo lo que el diablo usa lo puso en venta y llegó un señor a comprarle. Y cuando vio las cosas allí que el diablo estaba vendiendo, estaba preguntando los precios y vio una herramienta que estaba solita por allá, muy desgastada. Y le dijo al diablo, diablo, ¿y aquella herramienta? Digo, ah, dijo el diablo, ah, esa es la más cara de todas las herramientas. ¿Cómo si está desgastada? Bueno, está desgastada casualmente porque es la que más uso. Se llama el desaliento. Es la que más uso porque las otras, todo el mundo sabe que son mías. Y rehúye de mí cuando las utilizo. Algunos rehúyen, otros no. Pero esta, nadie sabe que es mía. Y por tal razón, cuando la uso, la uso con mucha eficiencia. Entonces... Sí, sí, de ahí seguimos. Aquí se prendió la rumba. Entonces, dijo... Bueno, el diablo le explicó eso, que era muy caro por esa razón. Dicen que el diablo vendió todas las herramientas y la única que aún hoy conserva es el desaliento. Y la sigue usando. De modo que cuando ustedes sientan en la vida cotidiana que no se puede, que no podemos seguir adelante, que tu firma no vale, que no te van a dejar pasar, que el túnel de la cabrera está cerrado, no te desalientes, no te desanimes, porque sí se puede. Cuando parece que no se puede, sí se puede con civismo, con respeto, con orden y obedeciendo las leyes. Se puede cambiar una nación y nosotros la vamos a cambiar. No se dejen vencer por el desánimo ni por el desaliento. No se dejen vencer. Sí. Ánimo. Fuerte. Coraje. Claro que se puede. Que Dios los cuide y que Dios les diga. Que Dios les diga. Que Dios les diga. Viva. Viva, viva. Gracias. Muchas gracias. Ah, no. Yo no voy a hacer una invitación para el 17, porque este es un evento con otras características. Entonces, esta invitación no la voy a hacer aquí. No, no, no. Estamos en otra cosa. No voy a decir que el 17 me estoy presentando en el teatro al lado de la Laguna. Es porque no es el momento para decirlo. Me parecería como de muy mal gusto que yo interrumpa una cosa de este tipo para decir eso. ¡Bravo, bravo, bravo! Tampoco que los mil canarios de Venezuela están vendiendo las entradas y cada euro de esa entrada va a ser destinada al envío de medicamentos para Venezuela. ¡Bravo, bravo! Tampoco lo vamos a decir. Eso sí, eso sí hay que decirlo. Eso sí hay que decirlo. Pero gracias por lo que hacen. Gracias por lo que hacen para enviar medicamentos, para enviar ayuda a Venezuela. Eso es importante y eso ayuda mucho. No me va el micrófono tanto. Eso es importante y eso ayuda. Ya ustedes saben cuál es la situación médica y sanitaria que se está viviendo en Venezuela. Lo que hagan desde aquí es muy, muy, muy útil. Y muchas gracias por eso, en nombre de todos. ¡Vamos! ¡Bien! Gracias, Laureano. Gracias, Laureano. Y me voy a quedar con una palabra de Laureano, que dice que la vaina no va a pasar si no sale de aquí. Pues yo les digo que está cerca. Porque en Venezuela está aquí ahorita. Hay hambre. Y eso dentro de poco subirá aquí y estoy de acuerdo con él. Tenemos que luchar por nuestro país. Tenemos que seguir adelante. Gracias, Laureano. ¡Bravo! Gracias por el apoyo.